¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 de lo que tenía en su cintura, de lo que tenía en su cintura, de lo que tenía en su piso de su espalda. No hay nada que te voy a hacer sin ser enemiga, de lo que tenía en su caída. No hay nada que te voy a hacer sin ser enemiga, ito y tengo yo al gobierno, de lo que tenía en su cintura nueva en su vida como si fueraJero. Su madre se llamaba y todo lo que se nos decía Se me llegaba y era mi malo y se me perso sabía Se me llegaba y era mi malo y se me perso sabía Mirando a que se agitó mi barrio de la jornada Y el odio de la salsita y mi barrio de su pescazada Mirando a que se agitó mi barrio de la jornada El sol chico de luna y mañana con el sol Me van a quitar la vida su amor al amor de Dios Mirando a que se agitó mi barrio de la jornada El sol chico de la jornada Mirando a que se agitó mi barrio de la jornada Y el odio de la jornada Aquí en el fondo de mi Hay mucha tranquilidad Dice que es culpa mía Soy amigo de amor Siempre doy de corazón Yo vuelvo cerca de mi lugar Sabiendo que me iba a doyar De la sanación de mi alma Sabiendo que me pasó en mi Hacerme fiel en amor No has vivido De la de los delitos Yo no estarás en el pico Y no sé si sonhará Hacerme fiel en el pico 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 ¡Gracias! 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 Un lobo y los recuerdos que no se borran de todo el tren ¡Gracias por ver el video! 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 La vida, cuando se acaba, lo que no suena el segundo, un paso en mi puerta de velocidad, y no me lo tengo que llevar. No, 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 no. Más, mía, 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 mía. Mías, mía, 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 mía. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡La vueltecita camina! ¡Solos! 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 ¡Sol! 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 ¡S Este es el tema que anda por acá solicitando, vámonos a seguir la lista, así que una por una, una por una, no se me desespere, compadre, porque ninguno se me sienta mal, vámonos por orden, ¿sale? Vámonos pues, hija, ahí le voy a hacer un saludo, compadro, compadrito, compadre, que anda por allá, trae los mejones, oiga, Cristiano, todo lo que da, a mi compadre, a toda la galleta que anda por aquí esta noche, desde lejos, desde Arkansas, desde California, desde Chicago, la raza de Chicago, ¿dónde anda? ¿Dónde anda? La raza de Chicago, ¿dónde anda? Es, hombre, quise, Denver, Colorado, mi viejo, es, hombre, a la gente de California, a ver, ¿quién viene de México? ¿Qué viene, fray? Ándale a la raza, ¿quién viene de México? Bueno, todos venemos desde allá, ¿verdad? Todos, o sea, jajaja, bueno, yo digo a la gente que va llegando, compadre, la gente que va llegando, jajaja, ahí le va, una guita, échame una modelita, una modelita, muchas gracias, a toda la gente que anda por aquí, hombre, quiseando saludosita, la gente aquí desde Denver, de Chicago, saludosita, hoy estamos a echarnos un tema, juntos, vamos a cantar una canción juntos, a ver si es cierto, oiga, que de veras, que sea de veras, hombre, ¿sale? Ánimo, a toda la gente que anda por acá, atrás, también, grabando por acá la banda, a través de Facebook, YouTube, de una vez, encargamos por ahí las redes sociales, para que nos sigan, oiga, estamos en Facebook, como Banda Sagrada, en Instagram, Banda Sagrada Oficial, ahí, para que nos sigan, oiga, ahí le va, compadre, anda por acá, solito, no mostramos, vamos a seguir la lista, así que no se me desesperen, ya tocará su tema, ¿sale? Ya tocará, échenlo, véngase, déjase, ahí va, ahí va, espérame un poquito, ya tiene rato por acá, este viejón, ofreciéndome un tegue, y una vez, si me ha hecho uno, se va a echar uno usted también, ¿sale? Vario pues, ¿Y eso que viene? ¿Qué lealtó? ¡No, no, no! ¡Ya, ya, ya! Voy a manejar, muchachos, voy a manejar, voy a manejar... Bueno, pues, ¿no es que me lo digas?・sale? Otro, ¿poes? Venga, se vega, se vega, se le toca, le toca Eso, mamá Ahí está Y ahora nomás, compadre Iniciar que la raza de aquí casi no pisciar Ahí se ve, compadre Ahí está toda la gente que anda pisciando Ahí está toda la cervecita Y ahí es lo que se va pisciando Se llama mi ranchito, mi compadre ¡Compadre! ¡Adiós, mi carácter! 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 ¡Ay, me suena! La luz ya volví ¡Aquí vas a Dios! ¡Ay, me suena así! ¡Si no quieres saber! ¡No te deseo! ¡No te deseo! ¡Y me suena así! ¡Ay, me suena así! ¡Ay, me suena así! ¡Ay, me suena así! ¡No te deseo! No te deseo! N'nozita, N'nozita É tan esco. ¡Ay, me suena así! ¡Ay, me suena así! ¡Ay, me suena así! Si tu vida luciera mi sol, no fuera la causa de mi mal Aquí hay chiquilla que se le dedica con mucho corazón Que retome nuestro amor a su ligación en el espacio Y ve que es un pinche lindo Pintaza Dicen que los ojos negros no caen y caen Y que el hombre sí te dicen que han de amar Que yo quisiera que los tuyos me quisieran Y que dieran sus promesas de verdad Tanto el día que no pasa no estoy sufriendo Y si quieres olvidar de su broma Tengo alma dolorida y ya no puedo sufrir más Por acá no te lo deseo Tengo aquí que no, lo sé, lo sé, lo sé Tú ya sabes que te quiero Y te quiero gritar Y no me niegues tu cariño Y tu humildad Él y me chorando siempre Se me cayó Que te cante de querer es por el mar Cada día que va a pasar Pues hoy subió Que te cante de querer es por el mar Él y va a la luna Y a la luna Y a la luna Y a la luna Subió Y que casualidad chiquilla Y que casualidad que nos encontramos hoy en este día Si vieras que anoche soñé de ti Que me acariciabas y me despertabas con tus amores Que casualidad Que casualidad Encontrarnos otra vez Y ya hace mucho tiempo Que no te miro Como has estado Si vieras que anoche soñé de ti Ahora que esa voz Ahora que esa voz Me da tanto gusto Sería el destino Que casualidad Encontrarnos otra vez Y ya hace mucho tiempo Que no te miro Como has estado Si vieras que anoche soñé de ti Ahora que esa voz Ahora que esa voz Me da tanto gusto Sería el destino Que casualidad Encontrarnos otra vez Que casualidad Que casualidad Encontrarnos otra vez Encontrarnos otra vez Cuando kiss a la compañera que le gusta mucho ese tema acá la mesa la mesa 53 a la gente que anda piseando piseando todo lo que da hombre saludcita casi nada esperenme un poquito ahorita le echamos un peguecito con ustedes van a pedir el tema del muchacho alegre vamos a vamos a estar aquí con todos ustedes a toda la raza que anda alegre que anda piseando bien a gusto esta noche que andamos contentos híjole sema eres un hombre el tromonero que eres el tromonero mi compañera está ahí le va compañera saludcita 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 mi compañera está a ver mi compa mi compa bueno mi compa pancho alguien que quiera un pegue es centenario verdad es centenario verdad que si que chulada no tomamos pero vamos a hacer el esfuerzo vamos a hacer el esfuerzo salen eso ahí salen ya son todos los que tomamos aquí en la banda ya bueno ok déjame poquito no te dije un poquito un breve muchas gracias muchas gracias muchas gracias el muchacho te agresivo muchachos no 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 ¡Gracias! 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 Recuerden que se escuchen para los novios, hoy en este día muy especial para ellos, ¿clará que sí? Voy a cantarles una bonita canción para todos ustedes, muy especial también para los novios que llevan por nombre Mi Mayor Anel. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Ay, mamá! 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 Ay, mamá! ¡Ay, 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 mamá! Y, mamá! ¡Ay, mamá! Y, mamá! Y, mamá! ¡Ay, mamá! Y, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! Y, mamá! ¡Ay, mamá! Y, 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 mamá!